El baterista y compositor Hernán Mandelman regresa al frente de su sexteto con un nuevo álbum luego de participar en diversos proyectos de colegas y dedicarse a componer nueva música para su tercer disco solista. Jueves 22 de noviembre a las 21.30 en Virasoro Bar, Guatemala 4.328. Rata Blanca, el gigante del heavy metal en castellano, se presenta con un concierto lleno de fuerza y magia para que su público cante con ellos todos los éxitos. No te lo pierdas, el viernes 23 de noviembre en el Teatro Vorterix, Federico Lacroze 3455. El artista número uno del mundo, Ed Sheeran, regresa a la Argentina para despedirse de sus fans a medida que ingresa en la etapa final de su gira Divide Tour, la cual rompe récords con un show magnífico. El concierto será el 23 de febrero de 2019 en el Campo Argentino de Polo, Avenida del Libertador 4096. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires.